Nada te llevo, nada me debes, excepto el tiempo que estuve contigo, tiempo perdido, que quizá con otra hoy no lamentaría, porque te conocí, ya no te quiero, elige tu camino, yo sé que no podrás decir lo mismo, tú nunca me has querido, eso ya era más fácil, alejarte de mí, vete no vuelvas más, buscaré en otra boca lo que nunca sentí, en tus labios mujer, buscaré en otro ser el calor anhelante que me haga feliz, recuperaré todo el tiempo perdido, que equivocadamente lo viví contigo haciéndome sufrir, recuperaré todo el tiempo perdido, que equivocadamente lo viví contigo haciéndome sufrir. Música 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 Música